Mirarlo todo desde afuera Míralos, como si fueran inmortales O mejor ¿Crees que estás listo? Ser parte de la acción ¡Júralo! Está en nuestro ADN ¡Es el mejor fin de semana de mi vida! ¡Siento que soy un ganchibla! El último duelo Sábado 10 de la noche Por ADNFX ¡Suscríbete al canal!